Bambino, Bambino, Bambino Tú siempre estás plantado allá por esa esquina Todo es fumar, todo es mirar aquel balcón Pobre chaval, si la pasión ya te domina Será un sufrir, querrás morir en tu obsesión Tú no puedes pretender que te escuche esta mujer Y no quieras insistir que se va a burlar de ti Anda chiquillo, tira el cigarrillo, márchate a tu casa Y déjala ir el ánguido, que eres aún muy cándido Anda chiquillo, que no es tan sencillo el asunto de amores Pero no es cosa trágica y no merece lágrimas Si se entera tu papá, esto acabará muy mal Tu momento llegará, cuando tengas más edad No sigas más tus galanteos calleceros No sufras más, porque te arruinas la salud Será mejor que vayas con tus compañeros Para reír y disfrutar la juventud Te hace falta distracción Dar patadas al balón Estudiarte la lección Y dormir como un lirón Anda chiquillo, tira el cigarrillo, márchate a tu casa Y déjala ir el ánguido, que eres aún muy cándido Anda chiquillo, que no es tan sencillo el asunto de amores Pero no es cosa trágica y no merece lágrimas Vete a casa con mamá, dile toda la verdad Ella un beso te dará, porque te comprenderá Y no estés más plantado allá, por esa esquina Sonríe ya, te olvida pronto Tú sufrir Sonríe ya, te olvida pronto Sonríe ya, te olvida pronto Sonríe ya, te olvida pronto Todo el mundo Sonríe ya, te olvida pronto